Si comparas un manojo de claveles con las flores de otras tierras tu verás Que lo mejor de los claveles españoles no lo pueden otras flores igualar Si comparas un alegre paso doble con los mampos buquipuquis y el danzón Verás que en el mundo entero lo que vale lo español Cantame un paso doble español que a lo hilo se borra en mis penas Cantame un paso doble español pa' que hierpa la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía y tú cante como me suena Cantame un paso doble español Si comparas con las rosas de mi boca los corales que se esconden en el mar Ya verás como las rosas de mis labios son más rojas y más suaves que el coral Si comparas a mi pelo con la noche y a mis ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero lo que vale lo español Cantame un paso doble español Cantame un paso doble español que a lo hilo se borra en mis penas Cantame un paso doble español pa' que hierpa la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía si tuvieras vida mía y tú cante como me suena Cantame un paso doble español Cantame un paso doble español Cantame un paso doble español Sonido de amargura ¡Suscríbete al canal!